¿Qué tal amigos de Rututeando con Tomás? Yo soy Frank Kimbo, la leyenda. Los invito a que sigan Rututeando con Tomás. Sigan Rututeando con Tomás, aquí y allá. Folclor. Folclor es la expresión viva. Es la manifestación espontánea del alma de los pueblos. Recopilarlo y divulgarlo, dar a conocer parte de nuestra historia, parte de nuestros bailes, nuestras canciones, en fin, el modo de pensar de nuestro antepasado. Comienzo con esa expresión para hacer hincapié en las orquestas dominicanas. Muchas personas dicen, ¿qué está pasando con el merengue? Pero el merengue, nosotros mismos, la industria, fue que acabamos con él. ¿Por qué? Porque no hubo el relevo. Un directo de orquesta, desde que se le iba uno del frente, no introducía un nuevo elemento, sino que se quedaba con ese vacío en el frente. Y tocaba una fiesta, tocaba dos, y ya se lo creía de que eso estaba bien. Porque aquí hay, en este país, en República Dominicana, hay orquesta, que parecen en la Orquesta de Santa Cecilia. Porque vieron que Fernando Villalona, una vez, porque era Fernandito en su época, tenía el cesapil de que todos perseguían a Fernando Villalona. Los demás se lo creyeron. Aquí hay director de orquesta que no sabe ni expresarse en un micrófono. Y menos para ello estar solo en el frente de una orquesta. Colón era más fuerte que ellos, porque Colón tenía el don de la palabra. Cuando ese señor cantaba, había que escucharlo a Rafael Colón y la Orquesta de Santa Cecilia. Pero ahora hay orquestas jóvenes que parecen en la Santa Cecilia. Necesitamos los frentes de orquesta de nuevo, con el dinamismo. ¿Y qué está pasando con los frentes de la orquesta ahora mismo? Que no hay talento nuevo. No dan paso. ¿Se está bailando? ¿Se está sentiendo como un tipo atrás? No se está bailando. No se está bailando. Habían más de 10 o 15 coreógrafos. Desde los 75, 76, 80, 90. Viviendo de eso, montándole coreografía a orquesta. Y andaban ellos en el mundo. Vendiendo su imagen. Porque el merengue es un espectáculo. El merengue no es usted parado como un musul. Así que a ponerse a la pila el director de orquesta. Vamos a buscar talento a los pueblos. En la capital, en los barrios. Franky, ¿por qué tú crees que se puede hacer entonces con los grupos de merengue en el frente? Innovar. Tenemos que innovar. Porque habemos coreógrafos que bailamos a veces hasta en un colmadón. Y la juventud se queda mirando y goza del baile. Entonces, ¿por qué la orquesta no lo hace? Vamos a ponerle la pila. Director de orquesta. Que yo se lo voy a aplaudir. Y mi familia también. Franky, pues háblame de la coreografía en los grupos. ¿Cómo empezó eso? Más o menos en qué año empezaron la coreografía en los frentes. Bueno. El año, para dar mi memoria. Si no me falla. Eso viene sobre el artista más grande que ha dado República Dominicana, que es Johnny Ventura. Johnny Ventura, cada vez que sacaba un tema nuevo, traía una coreografía. Johnny fue cantante, músico, músico, compositor, arreglista, locutor. Oye, el artista más grande que ha dado República Dominicana. Su coreografía rompía barrera. Nosotros, la juventud, teníamos ese norte. Queríamos ser como Johnny Ventura. Y después de unos años, salen unos muchachos que practicaban karate. Y hacían kata de karate al compás de los merengues. Y, bueno, el pueblo lo asimiló con el nombre de los Kenton. Esa juventud que estábamos ansiosas por bailar, que bailábamos en fiesta, en cumpleaños. Y, bueno, nos pusimos en eso. Yo fui uno de los precursores de esa época. De empezar a crear un estilo. Donde empiezo con, con Domingo Garcet Sterling. Creamos el dúo dinámico. Pero nos sentíamos vacíos. Buscamos a, a Gapito. Que le dicen cariñosamente de Indoro, los guandules. Y formamos los Quimbo. Creamos, bueno, fuimos y participamos en algunos canales de televisión. Como Tiempo Joven, de Ramoncito Frías. Y, bueno, en la época. Mucho, mucho, mucho espectáculo. Cuando íbamos a, a, a mucha pizza, eh, eh, tienda de pizza. Donde nos ponían tarima y nos subían a bailar. Y por ahí nos fuimos. Creamos fue, eh, sobrepasamos los límites. Porque entonces tuvimos que ponerle al grupo los Quimbo Show. Porque empezamos un espectáculo. Frankie, vos hablamos un poquito de los cológrafos de los años 80 y 90. Cuando tú entraste a él. Oh, de los años, de los años 80 y 90. Sí. Había mucho bueno. Niño Rivera. Eh, los Pantro. Los Pantro. Los Pantro. Eran muchachos que, el original Pantro había salido del país. Ya en aquello tiempo. Y ya quedaban unos muchachos que, los conocimos, hicimos grandes amigos. Los Pantro. Los Quenepa, que fue lo primero. Son de Gualey. Los Quenepa. Esos muchachos. Con ellos participé un par de veces en el malecón. Y después, eh, nos, no, nos fuimos a residir hacia Herrera. Ahí formamos los Quimbo de nuevo. Con nuevos integrantes. Donde, Domingo Garcet Sterling. Llegaba ya. El que tiene el problema con Félix Cumbé. Ese mismo. Tremendo bailarín. Tremendo coreógrafo. Ahí, tuvo Guancho en los Quimbo. Ahí estuvo, ahí estuvo Enrique. Ahí estuvo la figura que, que ha dado giro a, a, a los Quimbo. Que es Gerald Matos. Una coincidencia grande que se dio en el grupo. Que Gerald Matos. Guancho en Matos. Y Frankimbo en Matos. Y ninguno hemos familia. Increíble, hermano. Trematos que hemos... Trematos. De apellido. Y no eran familia. Ahora eran más que familia después. Quizás no lo hemos indagado. Cuidado, sí. Bueno. Cuidado si no lo hemos indagado y hemos llegado a... ¿Y cómo fue esa época de los coreógrafos en Herrera? No fue una época muy bonita. Ya nosotros estábamos, nos fijamos en un sitio diferente, como el Le Petit Chateau. Duramos muchos años ahí, como siete a ocho años. Ahí nosotros rompimos el hielo porque era... Era un negocio más de... De mujeres de la vida alegres. Y nosotros como machos, como toletes, Que lo hemos demostrado hasta ahora. Pudimos... Pudimos sobrepasar. Pero... Salían a diferentes sitios. Santiago. San Pedro. Hace show. Safari disco. Yemayá. Un sinnúmero de... De lugares. Que... Requerían de nuestra presencia como grupo. Frankimbo, dámeme... Dimele algo al gobierno. Que haga algo por el merengue. Para despedir. Tanto el gobierno no. Porque aquí los grandes cantantes, La grande figura, tienen su dinero. Los que no tienen dinero son los músicos. Que cada día se oye demandando un músico a... A un director de orquesta. Porque sabemos que pasamos por un proceso aquella vez de los 80. Que el que no guardó su dinero hoy no tiene nada. ¡Guau! Muchos lo votaron. Muchos... Tocaron fondo. ¿Eh? Se lo jueguen. Recogían con las... Se peinaron para atrás. Y así, excesivamente. Nosotros... Nosotros... Le decimos al gobierno... Que ponga escuela de música... En los barrios. O en los municipios. Con una escuela empezando por los municipios. Hay relevo. Sí, porque... El relevo viene viendo a los otros. Los muchachos se motivan. Nosotros bechábamos por una persiana... Para ver una orquesta tocando. Y que ya no sé cómo es un músico. Pero ahora no estamos viendo nada. Nada. Porque la orquesta está... La orquesta nueva hacen y... Y pagan un estudio que está en la pastel. Que está lejísimo. Y en los barrios no se sabe nada. Así que, señores... Sigan rotuteando con Tomás. Aquí y allá. Aquí y allá.